El Universal Hotel Bikini, situado a 100 metros de la playa de arena de Cala Millor, ofrece piscina al aire libre y habitaciones con balcón. Dispone de recepción 24 horas y consigna de equipaje gratuita. Las habitaciones del Universal Hotel Bikini tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, con canales vía satélite y baño privado con secador de pelo. Se proporcionan toallas y ropa de cama. También hay cajas fuertes disponibles por un suplemento. Algunas habitaciones ofrecen vistas laterales al mar. El restaurante Buffet del Hotel Bikini celebra cenas temáticas, además de una cena legal a los viernes. También se puede cenar en la terraza de la piscina. Este hotel está ubicado en el noreste de Mallorca, a 30 minutos en coche de la playa de arena de Cala Ratzada y de las playas rocosas de los alrededores de Cap de Pera. Se halla a 10 minutos de varias playas para practicar surf y a 14 kilómetros de la localidad pintoresca de Arta. Por un suplemento, en la recepción del Hotel Bikini se puede contratar un servicio de enlace con el aeropuerto de Palma de Mallorca, situado a 70 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación. Reserva tu habitación. Reserva tu habitación.